Gracias compañeros, estamos aquí con Maritza. La gente en Twitter quiere saber en este mismo momento, ¿la maldad te sale de adentro o lo creas en el set? No, mira, yo creo que eso tiene que venir de adentro porque la gente lo tiene que sentir de verdad. Aparte que son personajes muy inverosímiles, ¿no? Porque hay que jugar bien a la maldad, o odias mucho, o matas, o manipulas, ¿no? Y a veces uno no es así, ¿no? Uno dice, no, yo soy muy buena persona, yo no hago esas cosas, pero entonces hay que jugar con la credibilidad y hay que convencerse de verdad de que odias y que quieres matar. Entonces hay que, como que le entra a uno en las venas ese veneno para que uno lo pueda hacer como debe de ser. Estás nominada obviamente por mejor villana. Y hablando de la maldad, ¿pensás que existe la maldad o que hay circunstancias que te llevan a ser malo? Mira, yo no creo que haya personas malas. Todas, aunque parezcan malas, son muy buenas en el fondo. Yo pienso que todas las personas somos buenas, sino que simplemente actuamos en diferentes situaciones equivocadamente. Y fíjate que cada persona que hace un acto malo se arrepiente. ¿Por qué? Porque tiene su buen corazoncito. No sé, somos a veces muy torpes y nos equivocamos. Pero bueno, yo no sé. Eso nace de pronto de la escasez que hay en tu corazón, la envidia, el ego. Todas esas cosas te mantienen a desear lo que el otro no tiene. Y eso le pasa a los personajes que uno hace de mala. No tiene el amor del protagonista, lo tiene la otra. Entonces a fuerzas te mato, pero yo lo quiero. ¿Es para mí o para mí? Y eso es lo que sucede. No sé, es muy loco, pero pasa la vida real, ¿no? Ya lo escucharon, señores. Alguien que no tiene maldad, por lo menos no a la vista, la debe tener bien en el fondo del corazón, pero tiene muchísima luz, muchísima amistad y muchísimo amor. Maritza, gracias por haber pasado por aquí. Amigos, sigan pegaditos. Yo sé que ustedes tienen más reportes por ahí. A ver, quiero ver.